Yo siempre desde que me recuerdo de chaval, yo recuerdo la primera vez que vino a España Uri Geller. Yo me fasciné con Uri Geller, aquel señor que llegaba y que hablaba y que ponía que funcionase todo y que se arreglara todo. Claro, cuando yo lo vi con las cucharas, con las cucharillas, pues ¿qué quieres que te cuente? Me quedé absolutamente fascinado. Como bien sabéis, nos hemos acercado a justo la cafetería que hay aquí al lado y le hemos pedido que nos deje unas pocas cucharillas de postre, unas pocas cucharillas de café. Me gustaría que de todas las cucharillas que hay aquí, eligieras dos cualquiera. Es más, quiero que las mides todas, que las pruebes todas, que las compruebes todas, rapidito, que no tenemos todo el día. ¿Estas dos? ¿Seguro? ¿No quieres cambiar por ninguna otra? No, no. ¿Te parece bien esto? Deja entonces las demás aparte. Quiero que cojas una sobre otra y que compruebes que están perfectamente horizontales, que no hay ninguna diferencia entre ellas. ¿Sí? Déjame una de las dos. Bien, sin hacer fuerza, porque yo sé que si haces fuerza eres capaz de doblarlo, sin hacer fuerza, comprueba que el metal está duro. Comprueba que también ocurre esto con esta. ¿Sí? Y evidentemente ambas dos se ve que están perfectamente horizontales la una a la otra y no hay ninguna, no hay absolutamente ninguna diferencia entre ellas. Bien. Quiero que me hagas el siguiente favor. Con tu dedo índice, ¿sí? Sin hacer presión y sin hacer fuerza, quiero que pongas el dedito ahí, pero sin hacer ningún tipo de presión, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Listo? Bien, yo te explico lo que voy a intentar hacer. Yo voy a pensar que el metal se dobla, simplemente. ¿De acuerdo? Con tu dedo índices, yo también te explico lo que voy a intentar hacerlo. ¿Veo? Gracias. No es mucho, sujetame un instante otra vez. A mí personalmente me gusta más cuando se hace así, mira. Y ahora, ahora, hazme un favor, hazme un favor, ya que se ha empezado a doblar, continúa doblándola. Sí, sí, continúa la fuerza. Hay que hacer fuerza, ¿eh? ¿Estáis viendo la cara que está poniendo? Es decir, el metal no está precisamente ni blandito, es decir, para doblarla, como es lógico, hay que hacer fuerza y para desdoblarla exactamente igual. Bueno, pues vamos a hacer, vamos a hacer una cosa un tanto diferente. Te voy a poner en un momento muy particular de tu vida, ¿te acuerdas el primer día que te dejaron salir por la noche fuera de tu casa? Sí. Te dijeron a las 12 en casa, llegaste a las 2. Cuando llegaste a casa, asustado, metías la llave con mucho cuidado y girabas la llave con mucho cuidado intentando no hacer ruido. Bien, pon tu mano, pon tu mano en forma de puño, pero, no, no, cierra la mano, cierra la mano, y ahora déjame un hueco exacto para poder poner la cucharilla ahí dentro, ¿sí? Bien, acabamos de hacer una cosa, que es meter la llave dentro de la cerradura, la situación que te acabo de poner hace un instante. Bien, acércate un poquito más aquí. Yo voy a girar la llave, ¿vale? Aplausos. Ioto. Eso yo lo llamo la prueba del forzudo. No hay ángulo para poder hacer fuerza. Gracias.